Música Se fue, la María subió y se fue, no lo busquen Que hasta ahora ya ni se ve Arriba de las nubes va un avión con mi merca Soy dueña de los cielos, cuando paso ellos tiemblan Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida, me diga que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida, me diga que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida, me diga que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida, me diga que no es de verdad Música Música Me dijo ven chiquitita que aquí estás bien Yo te voy a suertar y a tu lobo te va a comer Debajo de la tierra corre un tren con un meca El cielo que me anive y un sol me calienta Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida, me diga que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida, me diga que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida, me diga que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida, me diga que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Buena vida, me quiero dar buena vida Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida, me diga que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida, me diga que no es de verdad Buena vida, me diga que no es de verdad